Hola familia, bienvenidos a un nuevo video Antes de iniciar y si es la primera vez que están en mi canal Los invito a que formen parte de esta gran familia Así que vayan a darle click aquí abajito al botón de suscribirse Los saludos de hoy son para Brian, Barbara, Alexandra, Drew, Mabel y Mia Lo único que tienen que hacer para que los salude en mi próximo video Es ir corriendo a mi Instagram y enviarme una captura de pantalla De que están suscritos a mi canal Amigos creo que este es el último video que voy a hacer sobre este tema Realmente nunca quise hablar sobre este tema Porque creo que si ni Juan ni Kim lo han hecho es por alguna razón Pero bueno de todos modos esta información ya está por todo internet Creo que ya hasta de ellos mismos se les salió de las manos Y va a ser imposible negar lo que está pasando Así que en mi opinión personal considero que ya no hay ningún problema Si hablamos o no de este tema porque igual ya todo el mundo lo sabe Para los que no tienen muy claro que está pasando Les voy a dejar mis dos primeros videos que hice sobre este tema Aquí abajito en la captura de descripciones Para que los puedan ir a ver Literalmente desde ayer todas mis redes sociales solo han hablado de este tema Y justamente ahorita hace algunos minutos Muchísimos de ustedes me comenzaron a enviar unas fotos que encontraron De unas pruebas bastante como contundentes sobre la boda de Juan y Kim Para empezar y entrar un poco más en contexto Esta es la supuesta acta de matrimonio de Juan de Dios y Kimberly La cual fue inscrita el 18 de enero del 2016 Eso quiere decir que el 18 de enero se llevó a cabo su boda Muchas personas creen que esto es falso por el apellido de Juan de Dios Que acá sale Núñez Y es que este realmente es un nombre verdadero no es Corona Él ya había aclarado anteriormente que este nombre solo lo había utilizado Como un tipo de nombre artístico para su página de Facebook Pero si su apellido verdadero es Núñez Ahora si como pudieron ver se supone que el matrimonio se llevó a cabo el 18 de enero del 2016 Y justamente este mismo día Kimberly publicó esta fotografía Con la misma ropa que está en las fotos del matrimonio Creo que ya todo quedó super claro En esta otra foto publicada días después de su boda Se le puede ver ya ella misma luciendo su anillo de matrimonio Y esto lo comprobamos con esta otra fotografía del día del matrimonio con su anillo Y es que justamente salieron estas otras fotografías a la luz Donde ya se ve realmente la cara de frente de estos dos youtubers Por otro lado y una de las cosas que más leí en los comentarios de las fotos de Kim Es que para finales del año 2016 e inicios del 2017 Justamente cuando ella se creó su canal y se empezó a hacer más conocida Fue cuando ya no utilizaba más su anillo Y no sabemos realmente qué pasó Si se separaron o simplemente no usaban el anillo Y es que esto solo Kim y Juan nos lo pueden confirmar Lo último es este comentario que dejó Juan de Dios En la última fotografía que publicó Kimberly en su Instagram Haciendo como burla de todo lo que está sucediendo Pero bueno para finalizar Ustedes son los únicos que pueden sacar sus conclusiones En internet hay muchísimas versiones de lo que posiblemente está ocurriendo Mira si quieren yo puedo confirmar algo hasta que Juan de Dios y Kimberly no hablen Voy a comentar aquí abajo qué opinan ustedes creen que Kim y Juan hablen de este tema Y si tienen más versiones de lo que probablemente está pasando también vayan a comentar Hasta aquí este video espero que les haya gustado muchísimo Por aquí están mis redes sociales por si me quieren ir a seguir Y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!